presta atención a esta imagen a estas tres personas estas tres personas tienen algo en común al pie de la foto están sus nombres de izquierda a derecha la primera persona se llama Irina Sitorova presta atención a la primera imagen al primer nombre la segunda persona es Matriona y la tercera persona es Alexander estas tres personas en este momento están siendo imagen de la Watchtower imagen posiblemente de valentía al comienzo dije que tenían algo en común y es que eran o son testigos de Jehová esta imagen es sacada directamente de la página oficial de los testigos de Jehová pero que tienen común esta imagen porque lo publican que tiene de relevancia bueno la noticia es clara la noticia dice así actualización del caso confían por completo en la ayuda de Jehová estas tres personas confiaron confían en Jehová estas tres personas son de Rusia veamos qué dice la noticia el tribunal municipal de Abacán de la república de Jacacia declaró culpables a Matriona Cipriadi y Alexander Bergunov y le impuso a cada uno una condena de dos años y medio de cárcel que de momento queda suspendida estas personas estaban condenados a dos años y medio pero actualmente está suspendida al principio el caso también incluía a Irina la primera persona que tristemente falleció por ahora Matriona y Alexander están en libertad condicional así es la primera persona testigo de Jehová o en este caso ex testigo de Jehová falleció y murió como sabemos los testigos de Jehová en Rusia están siendo encarcelados el gobierno ruso promueve piensa que ellos son una religión un grupo religioso peligroso para la salud y para la familia y cualquier persona que practique sus doctrinas su religión pues estaría condenado estas personas es un claro ejemplo de la suerte que actualmente vive día a día los testigos de Jehová en la actualización de este caso hay una línea de tiempo que comenta brevemente lo que pasó el 20 de abril de 2020 abren un caso judicial contra Alexander Irina y Matriona aquí es donde comienza todo en Rusia estas tres personas entran en un caso judicial que pasó para el 19 de mayo del mismo año las autoridades interrogan a Alexander por considerarlo sospechoso de participar en supuestas actividades extremistas es decir participar en las actividades como testigo de Jehová posiblemente predicar reunirse etc sabiendo que está prohibido en su país para el 17 de julio de 2020 lamentablemente Irina fallece fallece debido a complicaciones posoperatorias el 30 de marzo del siguiente año unos agentes registran las casas de Matriona y Alexander así es amigos este es el caso un caso más unos casos más de lo que sucede actualmente con los testigos de Jehová en Rusia el título dice confían por completo en la ayuda de Jehová me pregunto yo de qué forma ayuda su Dios Jehová más abajo en la noticia da una breve explicación o información personal sobre estas tres personas por ejemplo en el caso de la fallecida menciona en qué año nació ok falleció el 17 de julio tenía dos hijos menciona dos personas se quedaron sin su madre cómo conoció o se hizo testigo de Jehová siempre se había preguntado por qué Jesús dejó que lo mataran cuando los testigos de Jehová le dieron la respuesta comenzó a confiar en la biblia y se bautizó en el 2017 bueno pienso yo que cualquier iglesia cristiana le puede responder esa pregunta no porque Jesús dejó que lo mataran lamentablemente hoy en día murió murió por complicaciones posiblemente de salud pero lo más probable es que sus últimos días la haya pasado fuera de su casa por ser testigo de Jehová en rusia matriona espiria de menciona que nació en el año 53 es la menor de 11 hermanos le encanta la jardinería y es muy hospitalaria se quedó destrozada después de la muerte de su madre pero descubrir la esperanza de la resurrección la consola mucho cuida a su nieto discapacitado se bautizó en 1994 bueno en este caso es víctima de la watchtower ya que se encontró vulnerable por la muerte de su madre lo que ella ha vivido qué bendiciones ella ha disfrutado ella menciona mi nieto daniel vive conmigo tiene parálisis cerebral está estudiando la biblia y eso me hace muy feliz oramos y nos preparamos junto para las reuniones esa es la bendición que ella actualmente está viviendo esa es la bendición que le hacen creer los ancianos de su congregación el hecho de que su nieto con parálisis cerebral esté estudiando con los testigos de Jehová esta información puede ser reveladora y perjudicial para su nieto está haciendo público una noticia que posiblemente el gobierno la policía rusa también puede ser que atrapen y encarcelen a su nieto por participar en actividades extremistas como les están ayudando los hermanos nos cuidan muy bien siempre están ahí nos traen alimentos nos llevan al hospital y nos ayudan con el jardín le doy las gracias a Jehová por darme una familia así bueno pienso yo que lo mínimo que deberían hacer sus hermanos es eso es lo mínimo ya que como testigo de Jehová pues tiene que aislarse de todo el mundo de los vecinos de los amigos e inclusive de la propia familia esperemos que esa ayuda que ya menciona que recibe pues la tenga siempre no ya que su estado actual es libertad condicional alexander nació en el año 97 aprendió de la biblia gracias a su madre menciona que es testigo de Jehová le gusta dar y desarrollar sitios webs qué pasó con él se negó a cumplir con el servicio militar debido a su conciencia educada por la biblia las autoridades militares tuvieron en cuenta que el estándar estaba totalmente decidido a no tomar las armas y le permitieron hacer un servicio civil alternativo cuando comenzó el caso judicial él estaba realizando ese servicio civil en un centro médico estamos totalmente convencidos que nuestro dios jehová observa y valora a cada uno de sus siervos leales sabemos que siempre cuidará a estos queridos hermanos menciona el párrafo final bueno esta es una noticia que ha sido publicado recientemente en estos días en la sección de noticias sobre los testigos de jehová en este caso rusia noticias de este tipo vamos a encontrar muchas y obviamente este tipo de noticias es para que el testigo de jehová que no está en este país vea lo mucho que sufre y que posiblemente crean en una persecución y una posible gran tribulación cercana pese a todo lo que podrían pasar y lo que podrían vivir tienen que seguir aferrados pero no a su biblia no a su jehová sino a su organización la white tower